Bien, seguimos revisando y actualizando las informaciones. Importante que usted conozca que se ha estado realizando diferentes estudios, esto a raíz de la contaminación que se está registrando no solamente en el medio ambiente, el cambio climático, también la contaminación que se registra en el agua. Son diferentes especialistas los cuales han formado parte de este importante estudio. Estaremos conociendo cuáles han sido las conclusiones, de qué manera se estarán aplicando, qué tan grave es la situación que se está viviendo y que se está registrando actualmente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Cuáles son las soluciones, las políticas que se deben aplicar para frenar esta contaminación que se está registrando a raíz también del cambio climático. Para ello, quiero presentar a Carlos de Ugarte, Coordinador de Gestión Territorial y Espacios de Conservación. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, un gusto estar acá también en el canal, un poco para difundir las actividades que estamos haciendo en el norte de La Paz. Y es importante conocer también este estudio que se ha estado realizando, han sido, son varios los expertos que han formado parte. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que se han llegado? Sí, bueno, es importante comentar que la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos está trabajando desde el año 2015 en el municipio de Apolo, norte de La Paz. En esta ocasión, con el apoyo de la Embajada de la República Alemana en Bolivia, hemos podido trabajar, en tiempo récord si vale el término, un pequeño esfuerzo de identificación de escenarios futuros a los cambios que puedan haber sobre los recursos cívicos que existen en el municipio de Apolo. Es un municipio bastante heterogéneo porque tiene un bosque húmedo, extenso, muy característico del trópico boliviano, pero a la vez tiene un sector seco, un bosque muy sérico, como generalmente se lo llama en términos científicos, que tiene mucha falta de agua. La ausencia de agua para las comunidades que habitan este sector es bastante importante y cada año va acrecentándose. Entonces, con el trabajo que hemos hecho, estamos identificando los escenarios que puedan ocurrir a lo largo de los años próximos y de esa manera ver en qué sentido las comunidades se pueden reorganizar y tomar algunas medidas rápidas al respecto. El manejo de recursos hídricos, ¿cuáles son estas medidas las cuales se podrían empezar a aplicar? No esperar hasta el siguiente año, bueno, ya estamos cerca, pero no esperar a los próximos años, no esperar a que siga pasando el tiempo, porque a medida que va transcurriendo el tiempo, esta situación también va empeorando, se van incrementando los niveles de contaminación que se está registrando y eso a la larga también nos llega a afectar. O sea, sin ir más lejos, y si no me equivoco, corríjame, es que se dio a conocer que posiblemente en el año 2070 no exista la cantidad de agua que tenemos hoy en día a raíz de este tema, ¿cierto? Así es, y de hecho en el municipio de Apolo tienen ese problema ahora, ¿no? Ellos sacan, utilizan el agua para consumo humano en la ciudadanía del Paramarani, que está prácticamente al lado de la capital del municipio, es donde estamos nosotros trabajando. Y obviamente hace varios años atrás ellos ya tenían escasez de agua, ¿no? Y ahora ha acrecentado ese problema, evidentemente, un 20% más o menos. Ah, es bastante. Exactamente, porque es un clima bastante seco de primera instancia y segundo que obviamente la población crece, las necesidades crecen, ellos también han hecho un análisis propio, crítico, autocrítico, me da culpa, de ir deforestando un poco el bosque protector que tienen sus fuentes de agua, que de hecho es escaso en este sector precisamente, ¿no? Entonces ya desde el 2015 hemos estado trabajando nosotros con ellos en procesos de reforestación, pero ahora con todo el estudio, el esfuerzo que hemos hecho, se han dado cuenta de que es mucho más importante porque ya no solamente afecta a la cantidad del agua, sino a la calidad misma del agua, ¿no? Entonces ellos están conscientes de que trabajar con procesos de reforestación, apoyar a la misma naturaleza para que se regenere de manera natural todos estos bosques protectores, trabajar mejor con la actividad ganadera que la tienen ahí, pero bastante desordenada, va a ayudar mucho a que ellos vayan recuperando de cierta manera esta capacidad natural que tienen para poder generar agua. Y aquí es lo más importante, ¿no? Que se esté trabajando también con las comunidades que son aledañas a estos lugares porque por último son ellos quienes habitan específicamente en estos sectores y son ellos quienes también tienen que colaborar con un granito de arena para evitar lo que estamos hablando, que se pueda registrar a un futuro, incluso ahora, a corto plazo. Es fundamental que se esté capacitando a estas comunidades. Así es, y ellos de todos modos lo saben, ¿no? Porque esta asesoría del Paramarani ha sido declarada área protegida municipal hace 11 años atrás. Entonces ellos ya sabían de que el problema de la escasez de agua hace 11 años atrás ya era importante. Ya existía. Y de esa manera ellos han visto desde el gobierno municipal mejorar un poco las condiciones y a partir de ello nosotros estamos tratando de apoyar con apoyo técnico y financiero en cierta medida a que estos temas, estas prioridades que ellos han enfocado ya desde hace 11 años se retomen y la misma gente sea la que pueda impulsar y activar precisamente a las soluciones que estamos haciendo. Exacto, porque no solamente hay que dar a conocer, informar, tener estos datos, ¿no? La ciudad es importante para la población, pero es importante saber qué es lo que pasa, cuáles son estos posibles problemas que se están registrando ahora a largo plazo, cómo vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, pero no todo lo malo tenemos que ver. También qué es lo bueno, porque estamos a tiempo de poder revertir esta situación, ¿no? Todavía sí. Si es que lo hacemos ahora. Exactamente. Entonces es importante este encuentro que se ha desarrollado, este proyecto, el que estoy mostrando en este momento, que aquí describe todo como se ha estado elaborando. Es fundamental conocer que si se aplica podemos mejorar. Así es, y obviamente no es solamente una responsabilidad de la misma gente del municipio de Apolo, ¿no? Es importante también mencionar que el municipio de Apolo también es un municipio de ingreso al Parque Nacional Madiri. No es el espacio preciso en el que estamos nosotros interviniendo sobrepuesto al Parque Madiri, pero sí es muy aledaño. Entonces, lo que el municipio de Apolo pueda hacer y sus visitantes también para evitar deforestar, evitar contaminar las fuentes de agua, ayuda mucho a que este tema se vaya revirtiendo poco a poco. Esa es un poco la ventaja que tenemos en este momento, ¿no? Que no estamos en un momento irreversible del proceso, sino que tratamos con apoyos externos inclusive, como este que nos está apoyando la Embajada de Alemania, poder darles insumos a las mismas comunidades para que ellos sean los que puedan de a poco revertir todo este proceso, que es importante para ellos. El agua básicamente es fundamental para todo tipo de actividades y sobre todo para consumo humano, como ellos lo tienen. El agua es vida. Así es. ¿No? Como se dice. Son más o menos 27 expertos los que participaron, ONGs, instituciones. ¿Quiénes formaron parte de la elaboración de este proyecto? Bueno, básicamente ASEA, la Asociación Boliviana para Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos, es la que ha participado de este proceso. Pero tenemos un evento que hemos logrado organizar para socializar un poco los resultados del trabajo de análisis de escenarios. Estamos con la participación de gente del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente la Unidad de Limnología, expertos sobre el cambio climático, algunas otras ONGs, amigas como Conservación Internacional, y gente que ha estado vinculada al tema de recursos hídricos y cambio climático, básicamente para que nos aporten un poco más en todo el proceso de construcción de los posibles escenarios de aquí a 20, 30 años que se puedan dar en este espacio tan particular como es el municipio de Apolo, específicamente el área protegida municipal Serranía del Paramarani. Lo hemos visto pertinente porque generalmente los escenarios sobre cambio climático se los construye a nivel global, básicamente, y se puede hacer alguna incidencia a nivel nacional en estos escenarios, pero a nivel local es bastante complejo y por eso hemos visto la oportunidad de que haya este proceso de socialización e intercambio de opiniones y de experiencias sobre cómo construir escenarios climáticos y en ese sentido, a partir de este esfuerzo que hemos hecho con invitados de la universidad y expertos, poder nuevamente jalar esa información a las comunidades y con ellos generar otro tipo de decisiones para ir solucionando de a poco este problema. Además son ellos quienes conocen exactamente cuáles son las problemáticas en diferentes sectores, con mayor o menor densidad. Por ejemplo, aquí estamos observando en esta fotografía donde las comunidades habitantes de estos sectores están pasando estos cursos, estos talleres, donde se los está capacitando. Van a continuar con este tipo de talleres, ahora ya terminando este 2018, tal vez uno que otro, pero el 2019 van a seguir con estas actividades en Apolo, con esta capacitación, con la socialización también del trabajo que se viene realizando, que se ha estado realizando, que no es de ahora, ya hace tiempo. Sí, bueno, estamos cerrando el apoyo financiero que nos da la Embajada de Alemania este diciembre. Tenemos un par de actividades más en Apolo, precisamente para socializar los resultados, porque también hemos hecho un intercambio de experiencias con el municipio de Tiquipaya, que también tiene problemas similares, y entre visitas allá y visitas de la gente de Tiquipaya a Apolo, la gente ha conocido mucho más de lo que se puede hacer. Y para el próximo año sí, ASEA tiene la posibilidad de aportar ya con otros recursos en todo este proceso, darle continuidad, porque no es que la actividad se termina con el financiamiento de un fondo. Y ahí acabó. Tenemos que seguir. Claro. Esa es la voluntad que tenemos nosotros como ASEA para trabajar con el municipio de Apolo, y las comunidades están bastante entusiasmadas con darle continuidad a este proceso. Aparte de Apolo, Tiquipaya, ¿se estará trabajando en otro lugar, algún lugar específico, algún sector en nuestro país que necesite que se realice este tipo de trabajos para concientizar, para realizar estos talleres, capacitaciones, lugares que tal vez tengan esta misma problemática, corran el mismo riesgo? Mira, la experiencia que tenemos nosotros como ASEA nos hace notar de que aunque sea un lugar muy lluvioso que tenga disponibilidad de agua cercana, es necesario trabajar la temática, porque la gente es a veces muy confiada en que tiene un río o un arroyo de aguas claras cercano y que con eso se soluciona el problema. Y que nunca se va a acabar. Y que nunca se va a acabar. Entonces, las épocas marcadas de sequía y de lluvia en el país son bastante específicas y a veces muy críticas. Entonces, la temática es necesaria de trabajar todo el año, en todo lugar, en el altiplano, en el trópico, en climas secos como el caso Camiri, por ejemplo, el caso de los valles de Cochabamba, y como en este caso, el norte de La Paz, un claustre seco dentro de todo el espacio de bosque húmedo que se tiene en el norte de La Paz, también. Entonces, es un espacio, es una temática que se tiene que tocar todo el tiempo, no solamente a partir de construcción de infraestructura, sino también estos procesos que ayudan a hacer entender a que la gente le dé el valor específico a la temática agua. Exacto, y no solamente se trabaja con las personas adultas, también con los adolescentes, con niños, que es parte fundamental. Tienen una importante actividad el día de hoy. Así es. En horas, en minutos nada más, a las 9 de la mañana, donde se estará informando específicamente cómo se ha estado trabajando paso por paso, punto por punto, todo lo que se ha abordado, lo que se estuvo abordando durante este tiempo, las actividades que van a continuar este 2018, el 2019, entre varios aspectos, ¿cierto? Así es, definitivamente hemos visto la pertinencia de hacer este evento de socialización, como decíamos, con expertos sobre la temática en el Hotel Calacoto. Ahí es donde vamos a recibir también insumos de ellos a partir de la información que nosotros les vayamos a explicar, demostrar, un poco presentar, un poco para terminar de redondear la construcción de estos escenarios futuros. Ya hemos tenido algunos datos específicos que preocupan un poco. El año 2015 hemos hecho alguna medición inicial sobre calidad de agua y este año, a partir de este apoyo financiero de la Embajada de Alemania, hemos hecho una nueva remedición y hemos identificado ciertos desbalances y déficits en temas de calidad principalmente. Y eso, de alguna manera, preocupa que pueda suceder de manera mucho más rápida en los próximos años. Y esos temas son los que queremos terminar de analizar, ya con un apoyo adicional de expertos, como decíamos, muy aparte de los consultores con los que hemos trabajado en esta ocasión, para nuevamente socializar estos resultados finales con las comunidades para que con ellos vayamos tomando decisiones. Con las comunidades hemos armado una plataforma municipal para el manejo del agua en el municipio de Apolo, que no solamente incluye al gobierno municipal, sino a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los barrios de la zona urbana que tiene Apolo, para encontrar este tipo de soluciones utilizando la información técnica científica que está disponible y en este caso el apoyo que vamos a tener hoy de 20 expertos nos va a ayudar un poquito a terminar de cerrar ese pequeño ciclo de análisis y de toma de decisiones que se va a realizar a partir de este evento. Una última consulta, ¿esta actividad el día de hoy a las 9 de la mañana es abierta al público? ¿Puede participar la ciudadanía que en este momento esté en nuestra sintonía y quiera conocer cómo se ha estado trabajando, cuáles son estas políticas que se estarán aplicando, cuál es esta situación que se podría registrar a largo plazo entre todos los aspectos ya mencionados? No hay ningún problema, nosotros tenemos la plena voluntad y la plena apertura para que la gente interesada pueda personarse también al evento y poder aportar o conocer también. Hay mucha gente residente también de Apolo de aquí en la ciudad de La Paz que pueda estar interesada y tenga tiempo de asistir. Con todo gusto la podemos recibir y un poco compartir las experiencias y el conocimiento que se tenga. Le agradezco mucho el tiempo, es importante que nos haya informado los puntos, quienes han participado, diferentes ONGs, especialistas, instituciones, para formar parte de este proyecto, gestión participativa del agua, esto en Apolo, para cuidar lo que es el líquido elemento. El agua es vital y también es fundamental la participación de la población. Le quiero agradecer mucho el tiempo, entendemos que ya en minutos nada más tiene que iniciar esta importante actividad, sin embargo, quiero destacar su presencia en Avia Ya la reporta e informar a toda la población cómo se viene trabajando en estos diferentes aspectos, la contaminación del agua, cuidar el líquido elemento, cambio climático, la contaminación ambiental, entre varios aspectos. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio, muchas gracias por permitirnos también informar a la gente. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y que sea un éxito total y que sea un 2019 positivo. Gracias. Muchas gracias. Bien, cuando son las 8 de la mañana en todo el territorio nacional, hemos informado acerca de diferentes proyectos, actividades que van a continuar hasta que acabe esta gestión, este 2018, pero también van a continuar socializando diferentes aspectos, diferentes proyectos en Tiquipaya, en Apolo, en diferentes partes en nuestro país, para cuidar lo que es el líquido elemento y evitar la contaminación ambiental que se está registrando actualmente. Hemos informado acerca de estos importantes aspectos.